Y siguiendo nuestro recorrido en FISA 2022 para el portal Innova, estamos con Carlos Aros, CEO de la empresa Robotic Work, que bueno, ha sido bastante famosa, bastante cubierta en esta Expo, en esta FISA 2022. Principalmente, Carlos, antes de hablar de todo lo simpático que es el robot, ¿por qué FISA? ¿Por qué estar en FISA con este tipo de innovación? Hola, bueno, muchas gracias por esta cobertura. Mira, FISA principalmente porque nosotros siempre teníamos el recuerdo que FISA era la conexión del mundo que tenía Chile cuando no habían centros comerciales acá, y nada de ese tipo. Entonces todo lo nuevo que uno quería conocer, que había en el mundo, estaba en FISA. Y como lo de nosotros es algo muy innovador, sentíamos que era necesario que estuviéramos acá. Pero también los vimos en la Expo Food, bueno, ahí obviamente porque lo que ustedes presentan específicamente para la industria del restaurant. ¿Es así? ¿Es correcto? ¿Cómo les fue con Expo Food? Exactamente, hemos estado en varias ferias en los últimos tres meses, nos fue bastante bien porque llegaron ahí, el rubro de esto, principalmente restaurantes, hoteles, pero FISA también, volviendo a eso, nos interesaba acá porque es más amplio quizás el mercado, entonces estos robots pueden prestar servicios no solo en restaurantes, sino que en hoteles, hospitales, cafeterías, en cualquier lugar que necesites entregar algo. ¿Cuáles son las ventajas blandas que tienen este tipo de robots? Por ejemplo, detectan a una persona, a un niño, cuéntanos. Sí, de todas maneras, estos robots, Vela Bot y Keti Bot, tienen la capacidad de detectar a todo el movimiento que hay a mucha distancia, entonces no chocan con nadie y aparte pueden interactuar con las personas. A este gato, por ejemplo, tú le puedes hacer cariño, te va a contestar, va a hacer unas expresiones felinas bien vívidas y que a todo el mundo le gustan mucho y además si le bloqueas el paso cuando está trabajando, te va a pedir permiso si es que él no puede esquivarte. Muy bien, aparte de eso, ¿con qué tipo de baterías funciona? Tienen baterías de litio que se cargan entre 3 y 4 horas y tienen una capacidad de funcionamiento de entre 12 y 24 horas dependiendo de las funciones que tú le des al robot. Por ejemplo, explícanos un poco eso porque es bastante interesante que la barrera de entrada que tienen algunas tecnologías robóticas o domóticas en Chile, fundamentalmente es el tema de que la gente le tiene un poco de temor a la tecnología, no porque reemplace mano de obra, sino porque siente que si hay algún desperfecto no tiene dónde acudir para poder arreglar su producto que compró. Bueno, en este caso estos robots, nosotros cuando trajimos estos robots hicimos una investigación de mercado en varias empresas de robótica, entonces vimos que estos eran los mejores, trajimos primero dos unidades, las revisamos, las analizamos y después decidimos embarcarnos con todo el proyecto. Bueno, entonces como nos contabas, Carlos, ahora vamos a hacer la muestra para que podamos visibilizar cuáles son las funciones de Robotic World. ¿Este Robotic World tiene algún nombre específico, aparte que desde la empresa lo bautizaron ya? Sí, este se llama Bellabot, es una niña en realidad, una gatita justamente. Como te decía, este robot efectivamente hace las funciones de runner en el caso de un restaurante, en un supermercado o en un centro comercial puede ser un promotor. Y no solo la industria gastronómica es la que usa estos robots, sino que hay empresas textiles que de repente tienen unas líneas de producción muy largas y tienen que mandar un carrete de hilo, lo mandan con el robot. Entonces ganan mucho tiempo para ese tipo de cosas. Entonces en Bellabot la forma de trabajar en un restaurante es tú marcas acá la bandeja a la que quieres cargarle la comida y le indicas a qué mesa va a ir. Después de eso, en la otra bandeja tú puedes decir que va a la misma mesa porque quizás la mesa 110 es una mesa grande. Y después programas otras entregas a las mesas de manera aleatoria y de esta forma tú le das ir y el robot se va a ir con todos los productos al destino que tú le indicaste. Es muy fácil de operar y en todos los restaurantes que ya lo han usado se enamoran de estos robots. Tenemos también otra versión que es la más pequeña que les mostraba, que es Ketibot, que básicamente tiene las mismas funciones, pero este en vez de contar con cuatro bandejas, que cada una tiene capacidad de carga de 10 kilos, este cuenta con tres bandejas, pero que además tiene una pantalla publicitaria donde tú puedes mostrar todos los productos que quieras promocionar y además también en esta pantalla de arriba tiene la opción de mostrar el menú y este robot funciona como anfitrión en algunos restaurantes en que se para en la entrada a promocionar todo lo que quieras vender o las ofertas del día. Y es así entonces como estamos finalizando nuestro recorrido por FISA y mostrando lo más innovado que vimos acá en FISA, que era la empresa Robotic World, con Carlos Aros, que es su CEO y que nos promete que nos va a seguir contando el próximo año con más productos de robótica. ¡Chao!